¿Te ha pasado que tu perfil de Twitter hace cosas solo? Por ejemplo, ¿envía mensajes directos con spam o escribe tweets cada cierto tiempo con direcciones extrañas? Bueno, es muy probable que una aplicación a la cual tú le diste acceso esté haciendo cosas por sí misma. Para ello, eliminar el permiso de tu perfil a una aplicación de terceros es simple. Primero, ingresa desde el navegador de tu computador a www.twitter.com. Esto debido a que todo este proceso solo se puede realizar desde la versión web de la plataforma. Después, inicia sesión con tu cuenta. Una vez dentro, ve al icono del engranaje, haz clic en él y dirígete a configuración. Ahí, en el panel de configuración, verás un listado de opciones a tu izquierda. Dirígete al de aplicaciones o apps. Cuando entres, podrás ver todas las aplicaciones en las cuales tú le has dado acceso. Por ejemplo, cuando usas Twitter desde tu teléfono móvil, la aplicación que usas necesita un permiso para ello. Así también puede suceder con aplicaciones que no deseas o que son maliciosas. En el listado y apretando el botón Remover acceso, podrás quitarle los privilegios a la app y olvidarte de ella. Si por error apretaste el botón, puedes deshacer la acción apretándolo nuevamente. Eso es todo. Si llegaste a ver este video porque tu perfil de Twitter estaba haciendo algo extraño y querías quitarle el acceso a una aplicación, también te recomendamos cambiar tu contraseña para reforzar la seguridad en tu perfil.